... Hello Eh... Toca, 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 toca Toca, toca, toca De Lamba No me imagino que contestarán Esa gente tiene... Esa gente tiene soporte, claro Esa gente tiene que tener un soporte Me creo que no trabajen los fines de semana O algo de eso Pues diría yo que Volvería a escribirles Pero no lo sé Es que nunca me he comunicado con ellos Como también el canal lo lleva River No sé si River Alguna vez les ha contestado Pero no tengo ni idea Poca cosa Que Axel me dice que le han tirado un canal de Youtube y tal Y que como lo podría recuperar y todo eso De hecho que hable con ellos Porque yo... Eso no, no, no No me relaciono Lo llevas tú todo Hola Josep Bueno, yo creo que siasta la Galicia Eres Ires ¿Te A ver, yo Por lo que he podido leer a compañeros Que le han tirado canales La cosa está mal O pinta mal Que no son cosas que Que es tener un cajón y las vuelven a sacar Son cosas que directamente han borrado Porque pueden tener problemas A otros niveles Con otras instituciones Y demás Desde hace una semana no pierdo runs La verdad que si yo perdiese mi canal Por lo que fuera Me tocaría mucho Y sale un jinete Deteniendo ya Solo puedo decir una cosa He acabado el acto 1 del diablo Pero lo has borrado por algo Algo que ha pasado O sea Porque si te lo han borrado Es por algo Voy a comprar la carta De la baraja francesa A ver que es Bueno, ya ves Ah, te lo hackearon Entonces no lo sé A ver Yo iría trabajando con otros Y si te devuelven el 1 Pues ya tienes un backup Pero claro Si no llevabas mucho Pues también No cuesta tanto Si es una pena Si es una pena Justamente se ha quedado ahí En lo pinchito Otro activo Claro que sí Darnath Muchísimas gracias Gracias por esos 17 Mesacos Muchas, muchas gracias Este activo abre las puertas secretas Pues Yo diría que no Pero Lo podemos intentar Pero diría que no Lo de los tontos Haciendo Cuphead Con los ojos vendados En TikTok Está proliferando Y yo pienso Habrá gente que se lo crea O sea Sinceramente Habrá gente que se lo crea O sea Un pavo estaba jugando Contra el demonio Y ponía Cuphead blinded Y el tío está así Tranquilamente De repente El demonio tal Instaparria Una cosa que hay Y yo digo Joder Tú que eres Dare débil Me cago en la puta Instaparria Que le ha hecho O sea Obviamente es fake Pero tío Cúrratelo un poco más No sé Que no parezca Tan obvio O sea Fuera sinfa Epa Epa Si El tipo tenía Un filtro El tipo Tenía Un gran filtro Hola Eli Y buenas Sebris ¿Qué tal? Vale En una semana Hemos hecho 41 runs No está mal Un thing Un ciclo Un ciclo Un ciclo Un ciclo Un ciclo 就 Buenas, fresco Aquí hay una secreta Confirmamos que no la abre Tremendo triple, eh Si no llega hasta la ira secreta Si no llega hasta la ira secreta He confiado, he confiado ¿Cómo he confiado ahora que va a salir un certificado? Primer certificado de la racha, gente Believers en el chat No Believers No, he sido Believers No he salido el certificado ¿Quién tiene mayor jerarquía? ¿El no o el spend down? Si tú llevas el no y tiras el spend down Que supongo que te refieres al spend down No importa el... No importa que lleves el no Va a salir... Va a salir el objeto que toque Cabrón me ha pegado Bueno Me lo llevaré Un segundo que me esté Estaba llamando a mi vieja ¿Qué pasa mamá? ¿Eso qué es? ¿En honor al alcalde? Bueno... Hostia favorito Ver gripe ¿Qué es? Gracias por ver el video. 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 No es que haya visto Pacto, ¿no? ¿Por qué deja este Mega Blast? No lo he dejado. Lo tengo aquí guardado. No sé cómo funcionará el Mega Blast y esto. No lo he dejado. Al final para llevarme bombas. Bueno, es Green. No necesito mucho esto. No necesito mucho esto. Me salen a preguntar, ¿pero qué consiste esta racha? Pregunta todo lo que necesites. Esta racha es una rune a Blue Baby, una a The Lamb, una a Mother, una a Beast y repetimos. ¿Por qué dejo cuál? Porque todo esto pasa muy rápido. Necesito que seáis más precisos. Lo siento. Oye, voy a dar toda leche. No, no. 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 Madre mía, tú. La rune de los activos. La run de los activos Podría llevarme esto, tío La Krakow La Krakow No, hoy no es el día del padre El día del padre en España es el 19 de marzo El día de San José Tu puta madre Tu puta madre Hoy es el día del facha como mucho El facha porque hoy ya El PP gobierna más de 400 Ayuntamientos Respaldados por Vox ¿Cómo conseguí Tanto tirraid? Parece que tengo más tirraid Por el colirio Porque el colirio hace Dobles disparos Pero no tengo tanto en realidad Y por los pantalones Que cuando entro Pero va mermando Bueno, solo van a salir Tres ítems sutiles Pero que ítems También También es verdad que esto sin Mega Blast Sería un tema Yo sé que hemos tenido Un montón de pactos Tío, porque en el Diablo 4 Lo que más me mata Son los osos Los osos y las cosas grandes Te pegan unas hostias Me vuela media vida No, sí Los árboles también También pegan Pero los osos Tío Que encima son Tos rápidos Tos rápidos Los osos Los osos Los osos Los osos Los osos Los operas son las 6 Pues va a despertarse Felipe, hombre Los osos Los osos Los osos Los osos Los fuertes Los fuertes Entiendo que están diseñados Para que sean un poquito Más difíciles Pero Están durillos Me gustan Me gustan los fuertes No Bueno Pero yo como juego En softcore Pues me da igual No me muero Pero Pero me gusta Que las cosas sean difíciles A mí Todo lo que no sean fuertes No voy a decir Que está súper fácil Pero me parece Mucho más fácil Comparado con el tema De los fuertes Yo No he acabado La minequest Estoy Pues eso O sea Lo último que he hecho Es matar al Al Astaroth Y Pues es que no he jugado Mucho estos días Porque hemos estado Liados Pero estoy en ello El midboy es bueno O sea El midboy juego O el midboy item Chris 50 ha subido hoy He visto lo de leyenda Y casi me dan bolia No es verdad El item No mucho No es verdad Pues no No me dan bolia El script deal Del POE Porque al POE Le he echado 4000 horas Y al diablo Le he echado Pues un ratito Pues por eso O sea O sea Que Que yo no lo critico Que a mí me gustan Esas cosas Yo no soy como La gente esta Que ve el skill Tree del POE Y Al TF4 Y se va A mí esas cosas Me gusta aprenderlas Ya es que Lilith es un personaje Complicado De De masterizarse Porque dispara muy raro Pero bueno Te vas haciendo un poquito La verdad Es un personaje Guay en Grid Mode Luego Grid Mode está bien Para aprender Con él Luego ya Malnacidos sois Tío Para que yo pierda Aquí todo el Mega Blast Lo veo No No Yo De Hombre, literalmente no me he puesto Ningún punto Veré a ver qué me pongo y tal No estaría mal una mini introducción Porque parece Hola, Jorsete Parece Parece denso, ¿no? Hola, Susana Hola Va, me la voy a jugar a otro certificado Un poco tarde flip Eden es bueno, Eden es el que estoy llevando ahora Eden me gusta porque es siempre aleatorio Es bueno o puede ser muy malo Porque te sale con malos stats o no lo que sea Porque era un The Lovers invertido Era un The Lovers invertido que a cambio de un corazón roto te da Un ítem de la pool en la que te encuentres Mh 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 Un ítem de la pool en la que te encuentres ya no juego más oye gente primera de la tarde número 42